Con el fin de evitar la concentración de la población en los centros de abasto, varias alcaldías del Valle Bajo de Cochabamba organizaron mercados móviles para la venta de pollo y abazotes a los vecinos puerto a puerta. Es el caso del municipio de Quillacoyo, cuyas autoridades contactaron con varias empresas para organizar la distribución y venta de los alimentos de primera necesidad. Mejor siempre es venir aquí a comprar, porque ir hasta el centro también es trabajo, también yo no puedo ir porque yo no tengo a nadie. No tenemos nada, ya no estamos terminando todas nuestras verduras, lo que teníamos, ya no hay, poquita tenemos, con esto sí vamos a aguantar. Asimismo, el municipio de Vinto organizó la venta de productos de primera necesidad para los vecinos de los barrios más alejados. Nos comunicamos qué es lo que les falta para evitar que la gente salga a las calles. Hemos visto también por conveniente que nuestros productores no se perjudiquen y salgan al mercado a vender, pero de puerta a puerta. Señalo que los vehículos repartidores van acompañados por efectivos policiales y funcionarios de la Intendencia, quienes controlan que no se registren aglomeraciones y se asuman las medidas de bioseguridad requeridas.